Señoras y señores, damos continuidad al desfile estudiantil de Santa Rita 2022. En esta avenida que lleva el nombre de la ciudad y que hoy se viste de gala y se viste con los colores patrios para un homenaje justo al Paraguay por sus 211 años y a nuestras madres. Escuela básica número 4392, Santa Rita. La escuela básica número 4392, Santa Rita, del barrio Nueva Santa Rita. La primera directora y docente, la profesora Blanca Silva de Villalba, oriunda de la ciudad de Barrero Grande, actualmente Eusebio Ayala. Inició con 35 alumnos del primer grado en la casa del señor Alfonso Franz. En aquel entonces, presidente de la Comisión Cooperadora Escolar, ubicada a dos cuadras del local actual. Y fue él que tuvo la idea de construir la escuela. Más adelante, debido al crecimiento considerable de su población estudiantil, creándose así nuevos grados, hasta llegar a completar la totalidad de los grados, es decir, desde el primero y segundo grado, además de la educación inicial, el jardín preescolar. También, la infraestructura iba aumentando gracias a la gestión de la dirección y la ayuda de la Asociación de Cooperación Escolar, autoridades municipales, departamentales y nacionales. La actual institución está ubicada a 200 metros de la ruta Paraguay 6, que limita al este con el barrio Nueva Esperanza, al norte con la fracción Borré, al oeste, barrio Los Trigales, y al sur con barrio Alejandrino y Buen Jesús. La Escuela Básica Número 4392 Santa Rita hace una mención especial a quien en vida fuera director de la institución, el profesor Floriano Cristaldo Romero, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de la educación de niños de la región. Fue una de las víctimas de la pandemia, que lastimosamente también anotó a varias familias paraguayas. Como institución, la recordaremos siempre, ofreciéndole gratitud eterna al profesor Floriano Cristaldo, a quien pido un homenaje póstumo, un caluroso aplauso por su gestión, por su compromiso con la educación y como un gran santa reiteño. Actualmente la institución cuenta con 136 alumnos inscritos y cuatro docentes de buenísima preparación académica, caracterizado por su sacrificio, empeño y dedicación después de mejorar la educación de los niños y niñas. Las pequeñas chironeras de la Escuela Básica Número 4.392, Santa Rita, haciendo su presentación, su colografía, frente al palco de honor en el marco del destino estudiantil Santa Rita 2022. Con este marco extrañábamos hace tanto tiempo y que hoy podemos decir con satisfacción, con mucho brillo, nos estamos reencontrando nos estamos reencontrando de manera muy especial, fraternalmente en el marco de este homenaje de Santa Rita a la patria y a las madres. La institución tiene como visión generar espacios de participación para formar niños, niñas, capaces, críticos, reflexivos, responsables y cooperativos a través del proceso educativo integral, docentes con prácticas innovadoras. Misión, comunidad educativa que propicia el desarrollo de las diferentes capacidades de enseñanzas, aprendizaje, a partir de los planes objetivos y estrategias que involucran a todos los actores a emprender trabajo en conjunto. El papel docente se conforma actualmente de la siguiente manera. Encargado de despacho lo encargado de despacho profesor Perro Juan León Aguilera. Profesores de grados Perro Juan León Aguilera, Bartana Ríos Rivas, Patricia Rubio Babilón Caboada, Teresa Clavis Sobrilla Duarte. El presidente actual de la Asociación de Cooperación Escolar es el señor Rafael Barrios Pérez. La institución actualmente cuenta con grandes desafíos. La dirección de la Escuela Básica número 4392 Santa Rita agradece la invitación recibida y así presenta su saludo a la patria en su cumpleaños número 211, como así también a todas las madres presentes por su día y en especial a todas las madres de la institución quienes en todo momento brindaron su apoyo para el desfile. Al son de la banda linda lisa, al son de la banda lisa esta institución procede a marcar su salida cumpliendo así con su misión de honrar a la patria con amor, con respeto, con patriotismo. Esta avenida que lleva el nombre de la ciudad, Avenida Santa Rita, viste con orgullo los colores de la patria para este justo homenaje a los ilustres héroes de la patria en coincidencia con el mes del aniversario número 211 de un logro capital que es la soberanía de nuestra patria que estaba por los próceres de mayo del centro educativo integral alemán Staunfenberg compartimos con ustedes el historial de esta institución el centro educativo integral alemán Staunfenberg es una institución creada por resolución número 288 del 30 de diciembre del año 2001 gracias al esfuerzo mancomunado de personas que creyeron y apostaron en la educación de calidad como profesores Carmen Irala de Heckler María Lourdes Varela Benítez Tomás Alcaraz Cáceres Nicolás Amin Villagra y la colaboración especial del señor Peter Paul Schmidt nace el centro educativo integral alemán Staunfenberg en nuestra comunidad la institución abrió sus puertas a niños y jóvenes de la región a partir del mes de febrero del año 2002 el CEIAS es una institución que tiene por misión educar con calidad y equidad cuenta con los siguientes niveles educación inicial prejardín jardín de infantes y preescolar educación escolar básica primero al noveno grado y educación media primero al tercer año con énfasis en ciencias básicas y tecnologías es una institución asociada a la UNESCO que este año ha declarado año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible recibimos a los abanderados del centro educativo integral alemán Staunfenberg que nos lo acompañan posteriormente la banda lisa de esta institución educativa el centro educativo integral alemán Staunfenberg actualmente cuenta con 580 alumnos y con un selecto plantel de profesores el plantel administrativo a cargo del profesor licenciado Tomás Alcaraz Cáceres la profesora María Lourdes Varela Benítez plantel docente profesora licenciada Norma Alcaraz Ventos coordinadora de educación inicial educación escolar básica primer y segundo ciclo profesor profesora licenciada Marta Usain Gil coordinadora del tercer ciclo y educación media licenciada Elmir Egevar psicóloga profesor licenciado Ricardo Revey secretario profesora Fátima Margarita Vargas profesor profesora María Mirta Domínguez profesora Diana Norico Sato profesora licenciada Matilde Espino Cadefranco profesora licenciada Aide Soledad Sosa Aguilera profesora licenciada Silvia Alcaraz profesora licenciada Elsa Elizabeth Flecha profesora Elena Patiño profesora Miriam La Rosa profesor Julián Rojas Sandoval profesor Estela Chaparro profesor licenciado Alcides Fernando Coronel licenciado Carlos Guerrero profesor Rufino Manuel Cáceres profesora licenciada Claudia García profesor licenciado Alcides Benítez Garay profesor profesora licenciada Verónica Burgos profesora licenciada Isaura Dávalos profesora licenciada Rosana Elena Aguilera profesora licenciada Cindy Dayana Unzaín profesora licenciada Blanca Carolina Brituela licenciado Fabián Herrera Chico profesora César Vargas Asistente Asistente Inicia Tararo Don Calera Ana Clara Dolan O gold brito milenio i i i i Ya estamos subiendo a las chingueras, en el año patrín 4.3, donde declara la teoría de los alemanes Staunfo, la humanidad se encuentra ahora en día a justificaciones sin precedentes, localizar el pueblo en el clima mundial, los temas de la biodiversidad, el orden económico y el bienestar cultural. En el año 2022, la UNESCO adoptó una resolución de la que se proclama el 2022 en el Norte Internacional de la Acción con Baja Cáceres de Desarrollo Sostenible. El año internacional tiene, como dicho, la representación del criterio judicial de las 100 y las ciencias básicas para el desarrollo sostenible y actualizar su composición a la administración de las ciencias de 2050. Y el cobro de los objetivos y el desarrollo sostenible. En ese sentido, los alumnos del tercero, los ciudadanos, los niños y niñas de la provincia, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos Además, los ciudadanos se presentan con una alegoría de la biodiversidad, los ciudadanos y los ciudadanos. Esas son las enfermedades de la granja, animales y salvajes, animales, apóstoles y enfermedades de su entorno. Esas son las distintas enfermedades que nos proporcionan alimentos y medicinas. Además brindan movidos y amortizados de otros seres humanos que producen los más importantes que es el oxígeno que respiremos. Aquí recibimos estas quiroletas de la ley general Armand Gisela, acompañado por la bancalista. Los cróceres de la independencia de Paraguay. Los cróceres de mayo de la independencia de Paraguay en 1811. Aquí, la biografía de cada uno de los que quisieron pedirle a estar entre ellos. ¡Suscríbete al canal! Fulgencio Llegros nació en que creó nieto del gobernador interino del Paraguay, don Fulgencio Llegros y Ledesma, Pedro Juan Caballero. Se destacó en forma heroica en las batallas de Paraguay a comienzos del año 1811. Ya las chiroleras van dando espacios para el desfile de los que vienen flameando la gloriosa bandera paraguaya. Los alumnos destacados del colegio integral van a estar guardados. Seguimos compartiendo los próceres de la independencia del Paraguay, don Fulgencio Llegros, Vicente Ignacio Iturbe nació en Villa de San Francisco de 1785. Mauricio José Toche, nació en Curuguatú, tuvo una destacada actuación que está en mayo de 1811. Controla el cuartel de la plaza con sus célebres 34. Mariano Antonio Molas, nació en Asunción, en la Universidad de San Francisco de San Francisco de San Francisco de San Francisco de San Francisco. Fernando de San Francisco 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 de el Colegio Alemán de la Comunidad. Francisco Bojarco Bugarich, desvíctor de la Comisión Caracogua, fue integrante del Congreso del 17 de junio de 1811. Antonio Tomás Llegros, nacido en Cató, hermano de Fulgencio Llegros. Juana María Vilara, destacada dama de la Sociedad Azuncena, de comienzos del siglo XIX, asunción contrajo matrimonio en 1785, que es el capitán José Díaz de Bedoya, quien formaba parte de la ley de capitular Azuncena. De esta forma vamos andándolos a banderados, las comunidades lo reciben muy bien, con un fuerte aplauso, a los alumnos distinguidos de la institución educativa. A continuación acompañan el desfile de los alumnos de la ley inicial, que es el mensaje que vemos en nuestro planeta. El año internacional quiere ser un objetivo a resaltar el papel crucial de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, y que es una contribución a la implementación de la Agenda 2030 en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. por este motivo los alumnos de tercer grado niños y niñas de tercer grado entonces de misma forma se presentan con una alegoría de biodiversidad resultando un menor interés en conjunto independiente de las diversidades de los seres humanos asimismo contribuyen el sustento de la manilla de las actividades humanas los niños y niñas de tercer grado dan un mensaje muy importante de que nos cubra nuestro planeta de todos los seres vivos de diferentes existencias como los animales de las grandes animales salvajes animales a todos los otros y en esta descripción los planetas las plantas de diferentes especies que nos proporcionan alimentos y medicinas y además brindan cobijos a multitud de otros seres vivos que producen lo más importante es el oxígeno que respiramos de esta forma la presidencial representa las autoridades podemos observar las diferentes especies los animales de la manja animales salvajes animales acuáticos que envían de extinción ahí se presentan en su presentación los niños del nivel inicial cualquiera un fuerte aplauso son recibidos por las autoridades de nuestro municipio de nuestro municipio de nuestra comunidad de hasta 1 de la comunidad de la comunidad y de la comunidad a la imagen de peligro de extinción del Paraguay el yaguar, el yaguarité Garro Bonza Pava del Monte Guacamayo Vir Aguarazú Buitre De esta forma también los alumnos van dejando su mensaje a toda la ciudadanía A continuación los próceres de la independencia del Paraguay Urgenio Guillermo Pedro Juan Caballero José Gasparri de Francia Vicente Ignacio Turbe Mauricio José Pinoche Mariano Antonio Palá Molas Fernanda de la Mota Francisco Javier Bogatín Antonio Tomás Niegros Juana María de Lara Es la presentación de los alumnos El alumno del quinto de la mañana y tuya tarde la escala de la tricolor rojo, blanco y azul que presentan el símbolo del Paraguay de dudas de la independencia del Paraguay que se acuerda o se recuerda el 14 y 15 de mayo Hoy te decimos con fervor, patria querida Los Jaijú Paraguay Los corazones que simbolizan el amor representados con los colores de nuestra bandera y sus escudos 1811 Feliz Día de la Independencia Libertad Mayo Viva Paraguay Marcando el inicio de nuestra independencia Nacimos para ser libres 2.211 años de independencia Sigamos construyendo juntos el Paraguay que todos queremos Feliz Día de la Patria El Nase Guaraní se siente orgulloso de ser paraguayo El rostro representa estar orgulloso de nuestra paz El mapa, la garra de león representa las fuerzas que tenemos dentro de nosotros El león ruso El mapa, cuidemos nuestra tierra Representa el progreso y el cuidado de nuestro país El mapa, lo coloremos nuestra artesanía Representa nuestras tradiciones y nuestras tradiciones culturales que se transmiten en generación El mapa, aprendemos el desarrollo sostenible en Paraguay Representa una alianza que se consolida mediante una responsabilidad de todos para un futuro mejor Todos los países tienen símbolos nacionales que los representan En el Paraguay tenemos la bandera Los escudos y el índice nacional La bandera paraguaya ha ido cambiando en el paso del tiempo Después de la revolución de mayo en 1811 se produjo una bandera azul con una bandera blanca de 6 puntos con la parte superior de la piedra Más tarde se utilizó con tres franjas iguales y con rojo, amarillo y azul Luego se creó una bandera roja blanca y azul que se vendiera con franjas más anchas Hace más de 150 años Durante el gobierno de Antonio Antonio López se adaptaba a la identidad cultural junto con los escudos nacionales Símbolos patrios del Paraguay Es importante que como paraguayos conozcamos nuestros símbolos patrios puesto a que estos forman parte de nuestro patrimonio cultural y distinguen al Paraguay de las demás naciones En el artículo 139 de la Constitución Nacional se establecen los símbolos nacionales El pabellón de la República Después de la independencia se creó el pabellón tricolor dividido en tres franjas iguales El rojo que simboliza la justicia El blanco, la paz y la suelta libertad El pabellón tricolor cuenta con dos escudos Recibimos al grupo docente con un fuerte aplauso y el colegio integral a la mano de Tauro en Verde El escudo La bandera paraguaya tiene dos escudos nacionales entre la República en el adverso y entre la hacienda en el reverso y el escudo de la República que lleva en la porta El rey de la independencia del paraguay El cielo azul es el que rodea a la estrella y simboliza la mano de la patria la nobleza y la libertad y la virtud de la juda y de la unidad Y la libertad o